¿Qué hay Hunters? Espero que estén muy bien, aquí Maverick con una nueva unboxing y en esta ocasión vamos a dar un pequeño vistazo a la figura de randoide número 18 de la línea Dragon Stars de Bandai. Así es chicos, seguimos revisando con este gran niote de Dragon Stars que conseguí por Mercado Libre, si no sabes cómo conseguiste estas figuras pues te dejo aquí la tarjeta para que puedas ver. En fin chicos, vamos a darle un rápido vistazo al empaque. Como ya es costumbre, en la parte superior podemos ver el logotipo de Dragon Ball Super. Y por abajo vemos la gran ventana transparente en la que podemos ver a la figura de randoide número 18 con algunas de sus manos intercambiables. Y más abajo vemos el logotipo de la línea Dragon Stars y el nombre del personaje en inglés. Por la parte de atrás vemos una serie de imágenes que conforman las series 11 y 12 de Dragon Stars. Y de este lado podemos ver una gran imagen de número 18 y podemos ver que está muy bien dibujada. Habiendo revisado el empaque de 18, es hora de sacar a esta androide de su caja. Teniendo el blister fuera de la caja, podemos ver que se conforma por el androide 18 y cuatro manos extras. Y ya tenemos a número 18 fuera de su empaque. Y que les puedo decir chicos, la verdad esta figura se ve bastante bien. Tiene buenas articulaciones y buenos detalles. Es cierto, no tengo la versión Ace Edge Figures para comprobar mejor en qué mejora o en qué es peor. Pero la verdad para hacer una línea tan básica como la Dragon Stars no está nada mal. Tiene muy buenos detalles y buenas articulaciones como les he mencionado. Y aquí tenemos un acercamiento al rostro de número 18 y podemos ver que está muy bien pintada. Podemos notar perfectamente las cejas y los ojos azules de 18, así como sus pestañas. Su nariz está muy bien hecha y su boca perfectamente marcada. También aquí podemos notar el oído con buenos detalles y su pequeño pendiente. También el cabello tiene muy buenos detalles. Tiene un simple color amarillo, no tiene ningún toque de sombrado, pero la verdad está bastante bien. Pasamos al chaleco y la verdad es que los detalles continúan. Podemos ver los botones, las costuras, las bolsas. Está muy bien esculpido este pequeño chaleco y de hecho es de un plástico flexible. Nada mal. También aquí podemos en la parte de atrás vemos el símbolo de la patrulla roja. Está muy bien. Las mangas pues aquí sí notamos muchas separaciones por las articulaciones, eso es normal. Pero también podemos ver que tiene buenos detalles como aquí en la manga. No está nada mal, la verdad me gusta. Los puños pues son unos puños pequeños. La uña está aquí muy bien esculpida, nada mal. Pasamos a ver la falda y podemos ver que también tiene muy buenos detalles. Aquí en las costuras, en el cinturón, las bolsas. También está levemente cortada en dos para no tener tanto estrago en las articulaciones. También las bolsas de la parte de atrás y el cinturón están muy bien hechas. Me agrada bastante y también está hecho en un plástico suave como el chaleco. Ya pues las piernas no presentan muchos detalles pues es una chica y está muy bien la verdad. Finalmente las botas también tienen un muy buen diseño. Creo que para el 18 son unas botas vaqueras y ya quedan muy bien. La verdad tiene estos pequeños detallitos muy bien hechos. En cuanto a manos intercambiables, número 18 tiene un par de puños, un par de manos semi cerradas y un par de manos completamente abiertas. Llegó el momento de ver las articulaciones que posee Android número 18. Mueve la cabeza hacia abajo, muy bien. Hacia arriba no tanto porque su molde de cabello se le impide, pero se puede mover un poco de lado a lado y girar completamente en 360 grados sin ningún problema. Aunque creo que sigue esto un poquito, no, está bien. Gira muy bien y tiene un leve apoyo en el cuello para esta articulación. La verdad está bastante bien. El key en el hombro pues tiene una leve dislocación. Puede subirlo hasta este punto muy bien. Puede girar en 360 grados. Tiene aquí articulación del bíceps en 360 grados. Doble punto de articulación en el codo y tiene articulación de bola en la muñeca la cual puede bajar, subir y girar en 360 grados. El torso si siento que está un poco limitado pues solamente podemos hacer la girar en 360 grados. Siento que hacia arriba y hacia abajo casi no se puede mover ni tampoco hacia dos grados. Las piernas pues siento que también están un poco limitadas pues puede abrirse de piernas simplemente hasta este punto. Abrese de piernas así hasta este punto. No puede patear mucho y mover la pierna hacia atrás por el mismo corte de la falda. Si la falda estuviera cortada completamente en dos creo que podríamos tener un mayor rango. Pero por lo menos así estéticamente se apega a lo que es el personaje del número 18. Las rodillas tienen doble punto de articulación. La verdad es muy bueno. Y finalmente los pies tienen rotación en 360 grados. Se mueven hacia arriba y hacia abajo un poco y tienen una leve articulación en el tobillo. La verdad son articulaciones más que decentes para número 18. Quizás no tenga articulación en mariposa o cosas así pero la verdad creo que no está nada mal. Es más creo que la Ace Edge Figures tampoco tenía ese tipo de articulaciones porque era de los primeros diseños. Y la verdad número 18 de Dragon Stars no está nada mal. Queda muy bien. Ahora es hora de ponerla frente a frente con mis Ace Edge Figures. A ver qué tal la escala. La androide número 18 mide aproximadamente 14 centímetros de altura. Y compararla con mis Ace Edge Figures. Podemos ver que es más alta que Kriegen. Obviamente. Y podemos decir que está a buena escala con él. Y podemos ver que está también un poco más abajo que la figura de Goku. La verdad no sé si la escala sea exactamente la correcta. Jamás tuve como les mencioné anteriormente la versión Ace Edge Figures. Si es que era un poco más pequeña. Pero puedo decirles que esta figura encaja muy bien con las Ace Edge Figures. Es más baja que Goku. Y más alta que Kriegen. Así que para mí es perfecto. Aquí la tenemos comparada con Bulma. Adventure Begins. Que se trajo a Pikachu del set de Goku rumbo al Super Bowl. Y al buen Brody Super. Y podemos ver que la verdad la escala está muy bien. La verdad no sé si 18 y Bulma deberían tener la misma estatura. Pero la verdad no quedan bastante mal. Encaja perfectamente 18 con la línea de Ace Edge Figures. En conclusión mis Hunters. Les puedo decir que la figura de androide número 18 de Dragon Stars es bastante recomendable. Se nota que la línea ha mejorado bastante en los últimos años. Y si. Sin duda les puedo decir que pueden conseguir su figura de 18 para completar su colección. Si es que no tienen el personaje. Mi recomendación es que la puedan conseguir en tiendas. Pues su precio creo que establecido por Bandai debe ser entre los 500 y 550 pesos. Ya sabemos que conseguirla en tiendas no es tan fácil como parece. Pues otra muy buena opción para conseguirla es comprándola por internet a través de sitios como Mercado Libre. Y como les he dicho en otros videos. Su compra con Mercado Libre está 100% protegida siempre y cuando compren usando su saldo de Mercado Pago. No importa lo que pase si reciben un producto defectuoso o de plano los estapan y no les llega lo que debe llegar. Pueden hacer el reclamo y Mercado Libre regresará completamente su dinero instantáneamente. Obviamente también debemos checar las reputaciones de los vendedores. Pero por cualquier cosa Mercado Libre está para apoyar al consumidor. Y si quieren un próximo saludo para nuevos videos. Deben estar pendiente a la sección comunidad del canal. Ya que yo voy a hacer un post ahí para que pueda pedir sus saludos. Los dejaré abiertos unas cuantas horas. Regresaré y tomaré captura. Ha sido hecho las últimas semanas y la verdad siento que es muy justo para que la comunidad de este canal esté más activa que nunca. Así que ya sabes si quieres tu saludo estate pendiente a la sección comunidad del canal cuando yo haga el post para que lo puedan pedir. En fin si llegaste a esta parte del video felicidades porque eres un Hunter de corazón. No olvides dejar tu like y tus comentarios que yo estaré pendiente de ellos. También puedes suscribirte al canal dando clic justo aquí. O puedes pasar a ver una de mis nuevas animaciones stop motion. Yo sé que te van a gustar. Yo soy Mavic. Esta es el Android número 18 de Dragon Star. Aún no sé si daré stop motion review pero sé que podemos hacer muy buenos memes con ella. Y nos despedimos. Bye. ¡Gracias!